¡Ay, qué bueno que llegaste, Alejandro! Hace un ratito vinieron unos hombres y se llevaron a tu mamá. ¿A mi mamá? ¿A dónde? ¿A dónde? Dijeron que con el juez. ¿Pero qué juez? ¿Por qué? Ay, no lo sé. Dijeron que tenía que ir con ellos y se fue. ¿Pero sola? ¿Por qué no la acompañó Cipriano o tú? Es que Cipriano no estaba y yo me quedé con el niño. ¿Y eran policías? Ay, no lo sé. No venían vestidos como policías. ¿Pero qué habrá pasado? Pues no lo sé, pero voy a buscarla. Siéntese, señora. Gracias. ¿Usted es Rosario Vélez? Sí, sí, señor. Va a servirle. ¿Cuándo y dónde nació? En el pueblo de la Concepción, en Zacatecas. El año no estoy muy segura, pero creo que en el 57. ¿Es usted casada? No, no, señor. ¿Vive en Unión Libre o ha vivido en Unión Libre? No le entiendo, señor. Quiero decir que se ha vivido alguna vez con un hombre, aún sin estar casados. No, no, señor. En el año de 1874 usted fue acusada de robo y purgó condena en Valle Nacional. Sí, sí, señor. Mire, que espere. ¿Qué pasa? Acaba de llegar Alejandro Almonte. Pide permiso para estar presente. Pero no creo que sea conveniente, señor. Señor Almonte, el señor juez le ruega que tenga un poco de paciencia. Quiero saber por qué mi madre está aquí. Estamos interrogándola. ¿Sobre qué? Para aclarar algunas cosas. ¿Pero qué cosas? Tengo derecho a saberlo. Por favor, no se exalte. Nos hemos enterado que la señora que usted dice su madre purgó una condena en Valle Nacional. Estamos investigando. ¿Pero investigando qué? Además, mi madre estuvo allá. Fue por una injusticia. Una canallada que cometió... ¿Su padre? Sí. Vuelvo a pedirle que tenga paciencia. Enseguida el señor juez lo recibirá. ¡Eh, Torres Quintero! Pero la gente del pueblo, sus amigas, cuando se dieron cuenta de que usted estaba esperando, ¿no le preguntaron quién era el padre? Sí, sí, señor. ¿Y qué les dijo usted? Nada. ¿Por qué? Pues... Por vergüenza. ¿Y a don Benjamín Almonte se lo dijo? No, no. ¿No hubiera sido lógico que se lo dijera y que le pidiera que le ayudara? Al fin era hijo suyo, ¿no? ¿Y por qué decidió decírselo al cura? Pues... Porque no quería que mi hijo padeciera mi misma suerte. Él era tan pequeño. Y en ese lugar se habría muerto. Señor juez, ¿me permite hacerle unas preguntas a la señora? Como usted le guste, señor Torres Quintero. Gracias. Señora, ¿usted cree que el cura se hubiera hecho cargo del niño si usted le hubiera dicho que... era hijo de cualquier otro y no del hacendado? No lo sé. ¿Había otras mujeres en su misma situación? Quiero decir... ¿Con hijos pequeños que fueron a Valle Nacional? Sí. ¿Y por qué el cura no salvó a esos otros niños también? No lo sé, señor. ¿No será que usted le mintió al cura y le dijo que el padre era el patrón porque pensó que era la única... la única manera para que dicho sacerdote lo tomara bajo su protección? Pues sí, pues sí, se lo dije por eso, pero... Está bien. Es que quiero decir que mi hijo... Así que... Así que dejó de ver usted a su hijo cuando éste era muy pequeño y... ¿Y volvió a verlo cuándo? Hace un año, señor. Cuando volví a la hacienda. ¿Está usted enterada que Benjamín Almonte... siempre dijo que... ese muchacho no era hijo suyo? Sí, sí, señor. El padrecito me lo dijo. ¿Y por qué cree usted que lo hizo? No lo sé. ¿Su hijo sabía quién era su padre? No, no. Se lo dijo el padre Abundio cuando el patrón murió. ¿Benjamín Almonte acostumbraba... a aprovecharse de las muchachas que estaban a su servicio? Ay, señor. A mí no me pregunte. ¿Sí o no? Bueno, pues... pues eso decían. ¿Usted conoce de alguna otra mujer del pueblo que haya estado en su caso? Quiero decir... que le haya pasado lo mismo que a usted. Ay, no sé. No sé, señor. Puede irse, señora. Ay, sí. Gracias. Con permiso. ¿Qué pasó, mamá? Ay, hijo. No sé. Esos señores me preguntaron muchas cosas. ¿Pero qué cosas? Por de mí, de ti. Ay, hijo. Sentí mucha vergüenza. ¿Se puede saber qué es lo que pasa? Venga, señor Almonte. Por favor. Espérame aquí. Cálmate, mamá, por favor. Sí, hijo. Sí. Pase, señor Almonte. Y tome asiento, por favor. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? A petición de su excelencia, el señor gobernador, estamos investigando, señor Almonte, para ver si sus derechos como hijo y heredero de don Benjamín Almonte son legítimos. Y el señor gobernador, como una deferencia hacia usted, ordenó que esta instructoría se hiciera en privado y con la máxima discreción. ¿Y quién dice que mis derechos no son legítimos? El gobierno. Pero esto es absurdo. Existe un testamento de mi padre en el que me reconoce como su hijo. Sí. Ya se lo mandamos pedir al juez correspondiente de Zacatecas. ¿Verdad, señor juez? Así es. No, no es necesario. Yo lo tengo. Lo solicité para unos trámites que me hacían falta. ¿Podría usted proporcionarnoslo? Claro que sí. Ahora, ¿por qué interrogaron a mi madre? La interrogamos como vamos a interrogar a todos los que tienen que ver algo con usted y con el testamento de Benjamín Almonte. También solicitamos la comparecencia del sacerdote Abundio Canales y de... ¿Me permite, señor juez? Laureano García, Jesús Peña y Secundino Pérez ¿Quiénes fueron los testigos? García y Pérez han muerto. Y Jesús Peña ya no vive en la hacienda. Ah. ¿Quiere usted decir que el único testigo disponible es el cura don Abundio Canales? Sí, así es. Pero, ¿cómo consiguieron ustedes esos datos? ¿Quién se los dio? Investigando. ¿Está satisfecha su curiosidad, señor Almonte? No, no, no. Me extraña mucho lo que están haciendo. Mi derecho a llevar el apellido Almonte es legítimo y lo atestigo al testamento firmado de puño y letra por mi padre. Bueno, si es así, no tiene por qué preocuparse. Está bien. Hoy mismo le enviaré el testamento. Con permiso. ¿Qué piensa usted, señor juez? Bueno, si... si existe un testamento, no veo por qué tengamos que dudar. ¿Y la mujer? Estoy seguro que mintió y que dijo que el padre de su hijo era Becamina Almonte para salvarlo de... de ir con ella a Valle Nacional. Gracias. Pásame. ¿Se lo vas a dar, hijo? Claro que sí, mamá. ¿Pasa algo? Armida, ¿quién está enterado de que tú estás aquí? Bueno, pues, ¿ustedes? No, quiero decir a alguien que no sea de la familia. le has comentado que llegaste aquí. Que no sabías nada de mí. En fin, lo que pasó. No. ¿Sólo el marqués de la cruz lo sabe? Sí. Ajá. ¿No quieres, por favor, decirle a mi esposa que venga? Sí, claro. ¿Tú crees que ya fue? ¿Tú crees que ya fue? No sé, tal vez. Llegó creyendo que iba a ser la heredera de mi padre. Y me extraña que de repente haya surgido todo esto. Solo la familia de Magdalena está enterada de mi origen. Y ellos son los menos interesados en que se sepa. Pero, ¿cómo pudo Torres Quintero enterarse de los nombres de los testigos que tú estuviste en Valle Nacional? ¿Tienes miedo, hijo? ¿Tú crees que algo malo va a pasar? Por supuesto que no, mamá. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Torres Quintero piensa que no soy hijo de Benjamín Almonte. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No lo sé. ¿A quién le dijiste que soy un bastardo? A nadie. Mi familia estaba enterada antes que yo. Estoy segura de que ellos... ¿Y a quién le comentaste que mi madre estuvo en Valle Nacional? A nadie. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A entregar el testamento de mi padre, al juez. Pues, que mamá te explique. ¿Qué pasa? Es que... ¿Creen que yo he dicho una mentira y que Alejandro no es hijo del patrón? Es absurdo. ¿Quién forzó la cerradura del secretario de mi alcoba? ¿Tú? ¿Yo? ¿Por qué yo? No mientas. ¡Tú fuiste! ¿Cómo puedes pensar eso? Soy incapaz de una cosa así. Fuiste tú, Nadia. Y quiero que me lo devuelvas ahora mismo. ¿Que te devuelva qué? ¿De qué estás hablando? De un documento que tenía en mi secreter. Es lo único que me falta. Y nadie más que tú pudo haber tenido interés en él. ¿Estás loco? A mí no me interesan tus papeles. Mira, Nadia. Te advierto que... ¡Y no me amenaces! Si te falta algo, busca entre los sirvientes. Pero no tienes por qué culparme a mí de eso. Un criado no tenía por qué haberse llevado precisamente eso y nada más que eso. ¡Fuiste tú! ¿A quién le importa más la amistad con esa desvergonzada de Magdalena Mendoza que lo que pueda pasarme a mí? ¿Magdalena? ¿Y qué tiene que ver con esto? ¡Lo sabes muy bien! Bueno, ¿pero qué quieren que los criados se enteren de sus discusiones? Modérense, por favor. Haz el favor de no meterte en esto. Es que Francisco dice que yo le tomé unos documentos. Además, no me contestaste. ¿Qué tiene que ver Magdalena con este papel que te falta? ¿Tú sabes algo? Si no me dices cuál es el problema, no podré contestarte. Déjame hablar con tu hermano, por favor. Pensándolo bien, lo más probable es que hayas sido tú. ¿Cuánto quieres por devolvérmelo? En este asunto está mezclado el propio gobernador y si te atreves a ponerte en mi contra... Ni siquiera tu apellido te va a salvar. No sé de qué me estás hablando. Pero es que es inconcebible. Por supuesto. Alejandro tiene el testamento de su padre en el que lo reconoce como su hijo. ¿Y dices que Francisco es quien está promoviendo todo esto? Parece que sí. Ahí estaba cuando interrogaron a Rosario. Él fue quien le explicó el problema a Alejandro. ¿Qué piensas? Es que... Francisco aborrece a tu marido. Eso es evidente. Ya una vez intentó perjudicarlo. Le falló. Si ahora trata de hacerlo nuevamente... No creo que se arriesgue sin tener algo importante en las manos. Pero hay un documento, Dimitri. Mira, ese documento prueba que Alejandro es quien dice ser. Además está el testimonio de su madre y el del padre Abundio. Bueno. El testimonio de esa mujer no tiene ninguna importancia. Lo mismo podría haber dicho que Alejandro es hijo del príncipe de Gales. Entiéndeme, Magdalena. Quiero decir que es una pobre mujer. El cura es otra cosa. ¿Y el testamento? Alejandro ya se lo llevó a Francisco. ¿Él se lo pidió? Ah. Se lo pidió él. Sí. ¿Qué pasa? Es que no sé. Conociendo a Francisco no puedo creer que se haya metido en un asunto que lo pueda llevar al fracaso. Lástima que me enojé con a Volfo. Con él hubiera podido averiguar algo. Mamá. Ya no llegará tiempo. Por supuesto que sí, hijo. Mi madrina. También vendrá. Le corno hables. Ahorra tus fuerzas. ¿Para qué? Toma. ¿Qué pasa, Luis? Dame tu mano Gracias Por lo bueno que has sido Conmigo No he hecho nada Te casaste Conmigo Me has dado tu amor Mucho más hubiera querido darte ¿Qué hora es? Van a dar las seis Nadie Te quedará tanto Como yo Lo sé Por favor Desame Adiós Adiós ¡Ay! Estás viendo Estás viendo Estás viendo Estás viendo Por supuesto que sí, hijo Mi madrina También vendrá De cornoables Ahorra tus fuerzas ¿Para qué? Toma Toma ¿Para qué? Gracias, Luis Dame tu mano Gracias Por lo menos que has sido conmigo No he hecho nada Te casaste conmigo Me has dado tu amor Mucho más hubiera querido darte ¿Qué hora es? Van a dar las seis ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Por favor Por favor Bésame 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 Adelante ¿Qué quieres? En la sala está Rufino El criado del señor Álvarez ¿Y qué quiere? Hablar con la señora ¿Qué le digo? Ahorita voy Tal vez sea algo de Angélica Vamos, ¿no? Vamos Buenas noches ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Este, pues Me mandó Vengo para Para decirle a la señora Que la patroncita Angélica Se acaba de morir ¿Murió? Sí, señora ¿Cuánto? Como a las seis Por favor, va Sí, claro Vamos Virgen Santa ¿Solamente eso nos faltaba? Yo, francamente, estoy muy preocupado, mamá ¿Por qué? Ay, porque A la misma Magdalena se lo dije Francisco no hubiera lanzado una acusación como esa Si, si no estuviera seguro Pero Alejandro tiene el testamento de su padre, ¿no? Sí, pero Ay, no me atrevo ni a pensarlo ¿Qué tal si Alejandro no es hijo de Benjamín? Por favor, hijo, no me asustes Ay, Dimitro, pero qué cosas se te ocurren Si no fuera su hijo, el viejo Benjamín, que en paz descanse ¿No lo habría reconocido? Pero es que pueden salir muchas cosas a relucir, tía Por ejemplo, si el médico que atendió a don Benjamín Declara que no estaba en pleno uso de sus facultades Francisco puede decir que el cura lo influenció a decir algo que no es cierto No debemos olvidar que... que Francisco es muy influyente No, 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 no hay que pensar en eso Alejandro tendrá sus defectos, pero es un hombre muy honrado Y no puede habernos engañado de esa manera Tal vez el engaño no fue suyo, sino... de su madre Ah, no, no Rosario es una mujer muy buena, muy decente Pero es una india, Carmen, una campesina, no se te olvide Bueno, eso sí Mañana iré a ver al gobernador ¿Cómo pudiste salirte a estas horas? Magdalena y Alejandro fueron un velorio Estoy preocupada, Sebastián ¿Qué te preocupa? Si todo marcha tan bien Alejandro algo sospecha ¿De qué? Pues de mí Esta mañana su mamá fue con un juez Seguramente Torres Quintero la llamó para interrogarla Y cuando volvieron, Alejandro me miró con mucha desconfianza Ay, ¿qué te importan las sospechas de ese hombre? ¿Pero y si me cojo de la casa? Bueno, pues si eso sucede, te saldrás muy altiva, muy digna Y en cuanto esto termine, el que se va a salir de esa casa es él ¿Estás completamente seguro que vamos a lograrlo? Por supuesto que sí Ay, bueno ¿Y cuándo te vas a mudar a tu nueva casa? Se supone que debería ser la semana pasada Pero la señora Josefini Casa de Mendoza En cuanto se enteró que el inquilino era un marqués Decidió arreglarla toda, cambiar muebles, en fin, hacerla más digna de un marqués como yo ¿Si ella supiera quién eres? Sí, supiera quién eres, Lu El calígrafo es un hombre muy experto Ya ha estado comparando esta firma con varios documentos que tenemos en el ayuntamiento ¡Le digo que es falsa! Está bien, no se altere Yo solo decía que si Benjamín Almonte estaba tan enfermo que no podía escribir Su firma pudo haberle salido mal Bueno, ¿usted del lado de quién está? Me sorprende su pregunta, señor Torres Quintero De la justicia, naturalmente Mire, puede ser que esta firma sea falsa, como usted dice Pero antes de dar mi juicio necesito interrogar a los demás testigos Y al sacerdote, naturalmente Él fue el que redactó el testamento, ¿no? Sí ¿Los sellos del juez de Zacatecas son auténticos? Por supuesto Bueno, entonces, ¿qué pasa, señorita? Me permito sugerirle que no le enseñe usted el testamento completo Solo la firma de los testigos Tengo entendido que es muy fiel a Alejandro Almonte y... Podría mentir para favorecerlo Está bien Tome asiento, señorita ¿Usted es la señorita María de Jesús García Juárez? Sí ¿Pero qué es esto? Esos monigotes que ustedes mandaron me trajeron aquí casi a la fuerza ¿Fueron bruscos con usted? No, pero... Yo quería esperar a Alejandro Él tiene que saber que estoy aquí No se preocupe, se enterará Adelante, su señoría Su padre, Laureano García, fue administrador de Benjamín Almonte, ¿verdad? Sí ¿Desde cuándo? Desde antes que yo naciera ¿Cuándo conoció usted a Alejandro Almonte? No recuerdo, lo conozco desde siempre ¿Dónde vivía él? ¿En la casa de su padre? ¿Por qué lo quiere saber? Mire, señorita Esto no es un juicio Solo estamos realizando una investigación para ver si el asunto amerita ser formalizado Si usted quiere puede rehusarse a contestar Pero es mejor que no lo haga Bueno Alejandro vivía con el señor cura Y todos creíamos que era su sobrino Pero cuando murió don Benjamín, nos enteramos que era su hijo ¿Quiere decir que nadie sospechaba que fuera hijo de Benjamín Almonte? Pues no Y el señor Almonte, cuando lo veía, ¿cómo lo trataba? Igual que todos los piones ¿No le tenía consideraciones especiales? No, pues no Eh, mira estas firmas señorita ¿Reconoce alguna? No ¿Estás segura? Sí, estoy segura ¿Sabe usted leer y escribir? Claro que sí Si viera la firma de su papá, ¿la reconocería? Por supuesto Yo le ayudaba a mi papá con los libros de la hacienda y... He visto su letra muchas veces Ya la enterramos ¿Y tu suegro? Me despedí de ellos en el hotel La señora estaba... Bueno... Ya te lo imaginarás Desesperada por haber llegado tarde Sí, pues sí Bueno, ¿y qué? ¿Va a venir luego? No... Mañana volverán a la capital Me toleraron mientras Angélica vivió Pero ahora que ha muerto Perfirieron... Olvidarse de mí Ni modo, Pepe Ahora nos hemos quedado solos otra vez Eh... El hacendado y la güerita también fueron al extierro Sí... Magdalena se veía muy triste Es que quería mucho a la patrona Te agradezco, Alejandro, que hayas sido tan comprensiva Ahora solo te pido una cosa, Magdalena Pase lo que pase No quiero que vuelvas a ver a ese hombre Antes lo hiciste buscando ayuda para que yo saliera de la cárcel Después por la enfermedad de Angélica Pero ahora no hay ningún motivo para que vuelvas a hacerlo Lo más seguro es que él dentro de un tiempo intente buscarte Sí... Sí... Ahora que ha quedado libre No lo pienses eso No lo juzgues tan mal No lo defiendas, Magdalena Por favor ¡Alejandro! Sí... ¿Qué pasa? Me vieron unos hombres Los mismos que se llevaron a tu mamá y me llevaron con unos señores Me hicieron muchas preguntas ¿Pero qué preguntas? Sobre ti y tu papá Y me enseñaron un papel con unas firmas Querían saber si una era de mi papá ¿Un papel? ¿El testamento? No lo sé Pero yo les dije que no ¿Les dijiste que no a qué? ¿Que ninguna de esas firmas será la de mi papá? ¿Qué te dijo nadie? Nada No averiguado nada A lo mejor no hay nada que averiguar Y se trata de una jugarreta de Francisco para fastidiarnos Pues ojalá y así sea porque si no Resultaría que Magdalena se ha casado con un hombre que no existe Y su hijo no podría llevar el apellido Almonte ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ya interrogamos a Villarías y a otras personas que tuvieron trato con Benjamín Almonte Aquí en Puebla Y todos coinciden en lo mismo El hombre jamás mencionó a un hijo bastardo y... Es más, a todo el mundo le decía que no tenía descendientes Por otra parte, la hija del antiguo administrador no identificó la firma de su padre Bueno, eso ya lo sabíamos A propósito, ¿ya destruyó usted el testamento auténtico? Sí Perdón, Sebastián, pero tengo que ir al despacho del juez Ya volvieron los hombres que mandamos por el cura y hay que decirle que desapareció Bueno, que más bien escapó Sí, claro Véame esta tarde en mi casa ¿Le parece bien a las cinco? Sí, sí, de acuerdo Lo siento mucho, señor Almonte Pero todo parece indicar que el testamento del señor Benjamín Almonte es falso ¿Pero cómo falso? Sí, por lo menos eso parece La firma de... de su padre No es igual a las otras Ni la del administrador de la hacienda Su hija no la identificó Los otros testigos desgraciadamente no existen Pero su señoría, aquí hay un error, una... una confusión Ah, señor Torres Quintero Le estaba diciendo al señor Almonte que tenemos la sospecha de que el testamento sea falso Sí, así es Claro que falta el testimonio del sacerdote El padre Abundio Canales Y por supuesto es un testimonio muy importante Creo que deberemos prescindir de eso, su señoría Ese cura no está en el pueblo Hace días que desapareció O tal vez... Huyó Fue Huyó 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 Este lunes en bodas de odio, las cosas se complican. ¿Está la señora Magdalena? Pues, pues no. Señor Almonte. Sí. Está usted en peligro. Van a venir a detenerla usted y a su mamá. Solo en telenovelas.